Bueno, cuando hablamos de ejecución estratégica, estamos hablando básicamente de tres elementos, de la estrategia, de los procesos y de las personas. Y en este momento la ejecución es importante desde el punto de vista de la estrategia, porque más que nunca no podemos equivocarnos en los objetivos que fijamos en las empresas. En segundo lugar, desde el punto de vista de los procesos, porque tenemos que ser más eficientes que nunca y de nuevo no podemos equivocarnos en la implantación de la estrategia. Y finalmente desde el punto de vista de las personas, porque dado que se están tomando decisiones que a veces son complejas y que suponen una gestión del cambio delicada en las organizaciones, más que nunca es muy importante la comunicación. Por lo tanto, sumando estrategia, procesos y personas como elementos que definen lo que es la ejecución en la empresa, más que nunca estos elementos son críticos para que las organizaciones consigan resultados. Pues se habla normalmente de estrategia, de personas, de operaciones, que son aspectos que condicionan la ejecución estratégica, el logro de una serie de resultados planificados en la estrategia, que deben de ser puestos en marcha por las personas y a través de unas determinadas interacciones con la infraestructura, las operaciones. Sin embargo, a mí me gustaría destacar la influencia del cliente. El cliente es ese oscuro objeto de deseo que está detrás de la ejecución estratégica, en el sentido de conseguir mayores ingresos, mayores márgenes, mayor estabilidad, mayor continuidad en las operaciones, co-crear con los clientes determinadas soluciones y por lo tanto el cliente es al final el hecho verdaderamente determinante al que debe de dirigirse la ejecución estratégica, no solo a la formulación y el diseño de la estrategia, sino a la implantación y la forma de verificar que ha sido implantada con éxito es precisamente a través de un cliente que es recurrente, que aporta valor. Pues el papel del CEO es el papel fundamental. El CEO tiene que estar totalmente implicado en la ejecución, pero no solo en la ejecución, ya en el diseño de la planificación. Desde el primer momento tiene que estar implicado y haber implicado a su equipo. Un CEO tiene que ser un líder de visión, capaz de transmitir esa visión y contagiar entusiasmo a todo ese equipo directivo, que a su vez tiene que transmitirlo a los niveles más bajos. Es decir, que hace falta la implicación total del CEO y la implicación de todo el equipo directivo. Esa es la manera de que se ejecute la estrategia. Pero para que se ejecute la estrategia hace falta que CEO y equipo directivo hayan participado en el diseño inicial de la estrategia. Es decir, desde el primer momento en que se concibe la estrategia tienen que estar implicados y luego seguir continuamente preocupados de la implantación. Decía Tom Peters, aquel gurú famoso de los años 80, que si un CEO estaba siguiendo la estrategia, pero un día había una crisis y el CEO había dejado de ir a una sesión, por ejemplo, de control de la estrategia, ese mismo día se venía a hablar con el plan. Y es así. La gente observa al de arriba y observa lo que hace más que lo que dice. Porque a veces está en contradicción lo que hace y lo que dice. Si ven que lo que hace está en contradicción con lo que dice, o no hace realmente todo aquello necesario que es necesario para seguir la estrategia, la gente empieza a desentenderse. Y considera que el CEO ya no tiene tanto interés y como el CEO no tiene interés, las cosas pasan a la superioridad. No sé si esta expresión les es familiar. Yo lo tomo de un colega mío, cuando yo me dedicaba a la implantación estratégica y solía hacer visitas periódicas a mis colegas para preguntarles cómo iba avanzando. Y le decían, bueno, ¿y cómo está la estrategia? Ah, la estrategia la tengo allá arriba. Había hecho la estrategia en algún momento, había participado en la estrategia, pero no le había importado, porque en algún momento posiblemente el propio CEO también se había desentendido. Por lo tanto, lo importante es implicarse desde el principio, implicar al equipo directivo, y este implicar al siguiente nivel, y llevar religiosamente todos los pasos para la ejecución. Es decir, tiene que, periódicamente, puede ser mensualmente o trimestralmente, nunca por más tiempo que el trimestre, tiene que ocuparse de ver cómo está avanzando la estrategia y tomar las medidas correctoras si se ha desviado. Si eso no lo hace, la estrategia se quedará en un libro. Ahora, si eso lo hace, el libro se va a convertir en un auténtico instrumento de gestión. Gracias. 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 Gracias.